Desencuentros en el PRO Por estas horas hay inconvenientes dentro del espacio político PRO Mercedes Omar González había presentado la renuncia Sin embargo desde Gobernación le manifestaron que no se la aceptarán Esta noche habrá reunión para definir situaciones Alertan por cuento del tío Desde el área de seguridad municipal Hacen referencia a que en los últimos días se produjeron al menos 8 intentos de engaños a vecinos de la localidad En la mayoría de los casos utilizan líneas fijas Desde el área indicaron que hay que estar atentos Convenio por el medio ambiente Esta mañana la municipalidad de Mercedes junto a Caidín Firmaron un convenio con una empresa privada Que trabaja desde hace algún tiempo en la recolección de aceites Marcan que esto hace al cuidado del medio ambiente Contra la violencia de género Esta mañana desde la ONG Mujeres del Noroeste Hicieron referencia al acuerdo llevado adelante con la Defensoría Que trabaja en temas sobre violencia de género ¡Gracias! 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 ¡Gracias!